Este martes, la Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales, dio inicio a las actividades de la quinta jornada de capacitación para la transformación bajo el tema Mi Trabajo Transforma. Dicha capacitación busca promover el ejercicio de derechos y cumplimientos de deberes en condiciones de igualdad entre los servidores públicos del Gobierno del Estado de Hidalgo, generando un compromiso que fomente la sana convivencia y el sentido de pertenencia. Del 22 al 24 de noviembre, teniendo como sede las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial, las actividades se desarrollarán en modalidad presencial y a través de plataformas digitales con un horario de 16 a 20 horas. La formación estará a cargo del personal de las Secretarías de Salud, Educación Pública, Bienestar e Inclusión Social, Contraloría, Oficialía Mayor, así como el Instituto Hidalguiense de las Mujeres, el Instituto Estatal Electoral y el Colegio de Contadores Públicos. Del mismo modo, participa la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, los Colegios Profesionales de Contaduría Pública y Sociedad Civil. Del mismo modo, participa la Comisión Pública y Sociedad Civil.